bueno gente aquí vamos a jugar un poco de doom external así que vamos a darle y 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 ¡Gracias! 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 La Khan Maker ha acudido al encuentro, pero según parece, fuera de sus dominios es indestructible. ¿Cómo es posible? ¡Ningún humano puede atravesar el portal! ¡Fíjese! ¡Esto no cambia nada! El sacrificio de este mundo a la gloriosa Khan Maker se realizará. Y volveremos a restablecer la energía, tal como está escrito. ¡Con las almas de los infieles! ¡No podrás impedir que sean juzgados! Esta vez ha sido demasiado. No puedes interferir. Ahora, la humanidad tiene la ocasión de arrepentirse. De servirnos a nosotros. No ose resistirte a la voluntad de la Khan Maker. Activando el portal. Pues será tu destino y ser un instrumento. ¡Gracias! ¡Dios! ¡Súper! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos falta una pieza. Necesitamos un recambio. He completado el rediseño del multilaminador. El escupellamas está a la espera de tu aprobación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El portal está activado y a la espera. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se escucha? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está mi epa? ¿Dónde está mi epa? Ok, brinco ahí ¿Dónde está mi epa? ¿Dónde está mi epa? ¿Dónde está mi epa? Oh no Se fue ¿Dónde está mi epa? ¡Vad los dedos! ¡Vad los dedos! ¡No se puede dar un adentro! Oh Oh Bueno, abro la puerta Oh 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 Ay, que perrito Oh Seguirá por aquí ahora Ok Puñetas Pulsala Eh Hay demasiada habilidad Joder Hay que darle dos veces Voy a probarlo otra vez Oh Si se escucha mucho ruido de la televisión me avisa Quito el micrófono No 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 Esos son habilidades No 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 Esto Eso puedo yo coger Ah, eso palomo entró grande No 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 Voy a quitar Voy a quitar el micrófono, un poco de ruido Voy a quitar el micrófono, un poco de ruido Voy a quitar el micrófono Voy a quitar el micrófono ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces aquí? ¡Eso no te pertenece! No puedes matar a los sacerdotes, conoces la ley. A pesar de sus transgresiones contra la alianza, tienen sangre de centinela. Interfieres con designios que no alcanzas a imaginar. Está escrito. Ha llegado su hora de hacer penitencia. Si continúas, la ira de los cielos caerá sobre ti. Solo eres un hombre. Su salvación ya no está en tus manos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?